Y has hablado antes también del tema de los aminoácidos ramificados que normalmente yo tampoco los recomiendo en situaciones normales pero tú dices que las veces así pueden ser útiles en el caso de que se trate de una persona lesionada Entra un poquito más a fondo y explícanos el por qué Muy útiles, me molesta apoyar este suplemento pero sí en lesiones bueno y en no lesiones también hay contextos en los que sí los veo útiles pero en lesiones por lo de la resistencia anabólica hay un aminoácido clave en los BCAs que es la leucina que da una señal química lo que hablamos antes de que la célula está como menos receptiva pues la leucina le da como una pequeña bofetada a la célula y le dice espabila y sintetiza proteínas y va un poco por ahí en el contexto del entrenamiento es el entrenamiento quien genera esa demanda pero si sacamos el entrenamiento de la ecuación señalizar de forma química con aminoácidos lo veo muy muy oportuno de hecho es lo que hacen muchos atletas de élite pues con los esteroides dice pues me tiro un corredor de los 100 metros lisos pues me rompo un pie tengo que estar un año tumbado esteroides por mantener la receptibilidad anabólica por no crear dicha resistencia como hablamos antes no voy a quedar con esa palabra resistencia anabólica y voy a girar en torno a eso pero estás hablando mucho de la leucina en cuanto a los aminoácidos pero si yo estoy tomando dosis adecuadas de proteína además cada poco tiempo y llego se suele recomendar más de 3 gramos de leucina por toma y yo estoy llegando a eso con los alimentos ¿también necesitaría los BCA? Sí, si es una lesión larga en la cual se pierden porque se pierden muchas adaptaciones a nivel muscular las primeras semanas de hecho las adaptaciones más importantes se pierden a partir de los 15 días de la inmovilización si vas a estar 3 meses con inmovilización a partir del mes, de las 4 o 5 semanas valoraría el papel de los BCAs en las 3 comidas principales por lo menos, sí Es decir, en lesiones más cortas igual no es necesario pero en lesiones más largas sí Vale y ahora que hablamos de suplementos A ver, una cosa es lo que dice la ciencia y otra cosa es lo que yo haría A mí si me movilizan un miembro una rodilla o un codo yo los tomaría a partir de la primera semana Lo que pasa es que aquí la ciencia no es muy clara pero para mí sí sería importante incluirlos desde antes Bueno, que tampoco vas a perder nada entonces más vale prevenir que curar, por así decirlo, ¿no? Correcto Vale Y ya que hablamos de suplementos ¿Qué otros suplementos consideras que podrían ser útiles durante una lesión que igual la gente no suele considerar? La creatina, fundamental porque creo que es el primer suplemento que se quita porque se dice creatina generación de ATP como no entreno, creatina fuera La creatina es importantísima sobre todo hay una adaptación que se pierde muy rápido que es la tolerancia a la glucosa del músculo y la creatina pues favorece que los transportadores de glucosa los gluc 4 se mantengan durante más tiempo entonces la creatina sin duda aparte mejora la hidratación en la zona lo cual es importantísimo para mejorar la lesión y creatina fundamental minerales, como dije antes si llevas una alimentación pues a mí no me gustan los vegetales y tal pídate un polivitamínico con minerales aunque no esté bien recomendar así de forma genérica pero pídate un polivitamínico para la gente que no entiende mucho de esto yo si fuera para mí vería muy importante el selenio importantísimo por el sistema inmune el fósforo el calcio el zinc el calcio es fundamental al menos un gramo la vitamina D como dije antes sobre todo si te impide salir de casa la lesión y suplementos así de forma un poco genérica que sean asumibles en el precio pues creatina, minerales vitamina C por el colágeno y realmente pues tampoco es que llevando una alimentación correcta tampoco haría falta dependiendo un poco de la persona de lo que le guste comer y lo que no ¿y qué te parece el uso de HMB? que yo tampoco suelo recomendarlo como norma general pero puede ser que a lo mejor en personas muy mayores o en el caso de una lesión sí pueda tener cierta cabida ¿consideras que es útil este suplemento cuando tenemos una lesión? sí lo es es que las lesiones en las personas mayores cobran incluso muchísimas más importantes el HMB el HMB se comercializa en varias formas el FA sería el que yo recomendaría el free acid y sí lo vería útil aquí lo vería útil en una persona que entrena cuando entrenamos por hacer un breve inciso cuando entrenamos lo que es la generación o sea creamos una solicitación de proteínas con el estímulo mecánico cuando tenemos la fibra entonces la fibra solicita proteínas esto como no se puede hacer durante una lesión el HMB lo que lo hace es de forma química estimula la síntesis proteica simplemente dando una señalización pues con la propia química del producto vaya entonces esto es fundamental para no perder adaptaciones intento explicarlo de la forma más sencilla que puedo sí, sí está bastante bien yo tengo de todas maneras en la web un artículo completo hablando sobre el HMB y se puede se puede llegar ¿entendés? y otro suplemento que no sé hasta qué punto podría ser interesante en el caso de que haya lesiones musculares el colágeno ¿consideras que podría ser útil? no rotundo además explica un poquillo sí es que la síntesis de colágeno al final pasa por el hígado se crea una degradación de colágeno y es sintetizado como aminoácidos hay estudios que si el colágeno no está muy desnaturalizado que parece que sí que se absorbe cierta cantidad y demás pero yo soy bastante escéptico por no decir totalmente escéptico pero es que entramos en opiniones personales yo digo siempre una cosa y es que cuando la ciencia no es capaz de demostrar claramente que algo funciona es porque no funciona es decir los anabolizantes a mí no hace falta que haya muchos estudios que me digan que funcionan funcionan la creatina hay lo apoyan infinidad de literatura funciona no te funcionará a ti como sujeto individual pero lo que es en un contexto general la creatina funciona la proteína funciona el colágeno se queda ahí un poco bailando entonces y desde mi punto de vista desde lo que entiendo de fisiología dinero tirado pero es mi opinión a lo mejor hay una persona que dice a mí me funciona totalmente respetable también hay que tener en cuenta que una persona puede ser puro efecto placebo que al final también tiene bastante importancia en el mundo de los suplementos claro pero claro pero funcionaría si él cree que le funciona yo soy partidario de que si tú estás tomando AX aunque haya mil estudios que digan que eso no funciona si tú sientes que te está funcionando sigue tomándolo porque el efecto placebo sigue estando ahí que el efecto placebo es real entonces si tú crees que funciona aunque te digan que no si a ti te está funcionando úsalo y escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena un saludo un saludo